Marvin Castro es un pequeño caficultor de Ginotega. Junto a otros 344 productores del grano, conforman una cooperativa que a pesar de las dificultades, hoy obtienen buenas ganancias. Exportan al año 13 contenedores a Estados Unidos a un precio de 155 dólares por quintal. Lo consiguen al proveer un producto de alta calidad, tanto en sabor como en su presentación. Para los pequeños productores ha significado que han mejorado ellos sus ingresos, porque en los años anteriores ellos estaban vendiendo a 80 dólares, 100 dólares su quintal de café y este año con esta compañía que se llama Green Coffee de Estados Unidos logramos vender a 155 dólares el quintal de café o recortable y ya estamos en negociación para el próximo año, hacer la negociación del futuro contrato y vender más café. Vender más café nicaragüense pero ahora al mercado de Japón es la meta de la cooperativa de cafés de altura. Este objetivo lo comparte con la fábrica de tabacos de Estelí, donde se elabora la marca Cubanica, reconocida como la mejor del mundo, ven en la nación japonesa una excelente oportunidad de hacer negocios. En este momento estamos como el número uno en el mundo en tabaco, estamos superando todavía la calidad de los tabacos cubanos, debido a que es la única empresa que cura el tabaco. No hay otra empresa de puro que cura el tabaco, la curación es como envejecimiento, como el ron. Entonces esto es lo que da el mejor sabor al tabaco y está considerado en la revista Cigarra Aficionado, como salió en el 2008, como el mejor tabaco del mundo. Cubanica se elabora con los tabacos que se cosechan en Ducualí, Condega, Jalapa y Estelí y esa variedad basa en el secreto de su éxito. Exportan 6 millones de tabacos generando ganancias de 4 millones de dólares. Algo similar quieren en Japón, donde piensan conquistar con el puro 80 aniversario. Pero café especial y puros no son los únicos productos para llevar al mercado japonés, se cree que artesanías y frutas tienen grandes oportunidades. Si hacemos la tarea bien hecha podríamos tener mucho éxito. Y la ventaja es que una vez que adecuamos nuestros productos para el mercado japonés, automáticamente calificamos para entrar al mercado europeo y norteamericano. Conocer las exigencias de exportar a Japón trató el seminario Oportunidades del SEI. Entre estas son contar con certificaciones de cumplimiento de inocuidad y sanidad en la siembra, cosecha y empaque de los productos. Nicaragua exporta por año 5 millones de dólares a Japón, cuando ese país demanda 230 millones solo en bebidas y alcohol. Hacer crecer las ventas con más productos es lo que se espera lograr al conocer y cumplir nuestros sectores los requerimientos del mercado japonés. Lucía Navas, 11 Noticias.